Vamos a ver Ahí ¿Cómo es el pasito de Sugar? Ahí Ahora te digo Ahora te digo Ahí va Muy sincronizado Él y Ricardo Garín Te veo más dúctil a vos Con todo respeto, ¿no? Ahí está Ah, es muy difícil El helicóptero es O sea que vos le sugeriste a los chicos Tanto a Nico como a... Claro que vieran ¿Me podés enseñar un poco eso? No, no Claro, a ver No, no Vamos acá Lo que necesito un poquito Sí, lo que vos decís ¿Cómo sería? Seguiendo los zapatos ideales Sí Pero bueno No Ah, muy bien O sea, taca A ver otra vez, por favor Taca, taca Muy difícil ¿Qué querés? Quiero, es el taca Es el tal, el helicóptero Quiero Guarda 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 Es como una cosa medio Yo soy medio espástica Yo soy de la familia de Marley Pero es como una cosa que lo va soltando para el costado Claro, claro Es así ¿Hay otro truco para esta coreografía o no? Para esto? No, no, no Lo único siempre hay que... Los brazos bailan Hay que acompañar con los brazos Disipular, distraer ¿Vos haces un pasito así? Ah ¿Qué lindos que son? Me gusta, eh Me gusta Ahí estamos No, esto es de ahora ¿No? No, me parece... No, no, Susana Ahí están Mirá Qué divina Ahí está Vamos a mirar ahí Ahí, sí Y digamos ¿A partir de ahí te empezó a gustar el baile o el tap? ¿O siempre ya lo tenías incorporado vos? A ver Siempre me gustaba mucho ver los musicales de Fred Astagy, Kelly y todo eso me encantaba Y bueno Primero hicimos La Mujer del Año con Susana Y después Sugar y sí, ahí me encantó Pero con mucha dificultad Ricardo y yo ensayamos como dos meses con un... Vino un coreógrafo americano Y muchas veces decíamos No, no, sacarlo No, basta, ya está Basta, no, no, no No, no, no No lo vamos a hacer No, no, no No, no, no Sacarlo y el tipo decía No, es nada el que hay No, es nada el que hay Andá Sí, y después decía A ver, quiero ver si puedo sacar otro paso O voy a decirte Andá de re Andá de re A ver, ponga Ahí, ¿cómo? Ahí está, a ver Ahí es tranca Ahí es como que charlaban Se acomodan Es muy difícil Qué bien Es muy difícil Pero vos Me parece que le gusta Es más este Como se llama Chirolita Cariño Me gusta porque el baile también Tiene esta cosa A mí me gusta De catarsis Sí, no, no Es maravilloso La verdad que En serio Hacer un musical Es bárbaro ¿La cumbia te va A otro ritmo o no? Sí, no hay gusto Sí, sí Con la mano para arriba Que viene Arturo Igual Igual yo me quedé ¡Grande, grande, grande! ¡Eh, grande, pa! ¡Grande! ¡Grande! Ya no le ponemos muy bien O sea que está para cualquier versión Un sugar Todo, todo Me quedé con Sinatra O Toncha Pero bueno Pero todo te viene Llega